¡Cooki! 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 Adiós Shark, tu, 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 tu Cangrejito Vallenita Sirenita Caballito 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 Un pulpito Estrellita 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 Debes Cangrejito 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 Te atrapé Hasta luego Tu 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 Hasta luego Tu 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 Hasta luego Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras Talará El mando de las mentiras Talará El mando de las mentiras Ay cuquín Se lo ha llevado Ay cuquín Se lo ha llevado Y del cielo Caen verduras Talará Y del cielo Caen verduras Talará Que en verano Que en verano Hay mucha nieve Que en verano Hay mucha nieve De suelo Crecen muñecos De suelo Crecen muñecos Las hormigas Son gigantes Talará Las hormigas Son gigantes Talará Las hormigas Son gigantes Som gigantes Vamos a contar mentiras Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un aliexpresso y una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un aliexpresso. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito y un tenedor. Salero, azucarero, batidora, oiexpresso y una salsa, una cetera, una cuchara y un cucharón. Soy un salero, azucarero, la batidora y un aliexpresso. Por la bahía donde los pollitos pían hay un animal que hace mu 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 mu. Acércate y adivina cuál. Blanca es como la nieve, con manchas negras viene. ¿Es una oveja? ¡No! 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 ¡Es una vaca! ¡Sí! Por la bahía donde los pollitos pían hay un animal que hace bebé, bebé. Acércate y adivina cuál. Su lana es muy blandita, la más sube y blanquita. ¿Es un cerdo? ¿Es un cerdo? ¡No! ¿Ve? ¡Es una oveja! ¡Sí! Por la bahía donde los pollitos pían hay un animal que hace oink, oink, oink. Acércate y adivina cuál. Su rosa es muy bonito en el barro escondidito. ¿Es un pato? ¡No! ¿Oink? ¡Es un cerdo! ¡Sí! Por la bahía, por la bahía, donde los pollitos pían hay un animal que hace cuac, cuac, cuac. Acércate y adivina cuál. De plumas amarillas y un pico naranjita. ¿Es una vaca? ¡No! ¿What? ¡Es un pato! ¡Sí! Por la bahía.